¡Vaquiardi! ¡Ay cabrón! ¡No mames! ¡Váyanse a la verga! ¡No! ¡Pérense! ¡Pérense! ¡Esto es en serio! Amigos, ahora sí se acaba de filtrar todo el pase de batalla Ya tenemos todo el pase de batalla Y está... está bueno La verdad que sí está muy chido ¡Wow! 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 El día de ayer le subí solamente un paquete de skins Que se había filtrado de este nuevo pase de batalla Pero ya tenemos todo el pase de batalla Y aquí va Muy bien, ya habíamos tenido estas skins Ya habíamos visto principalmente la Bucky Y pues efectivamente tenemos esta Bucky que vimos el día de ayer Más sus variantes Y están, 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 están buenas La verdad es un muy buen pase de batalla Te lo voy diciendo desde ahorita Vale totalmente la pena el pase de batalla Está muy bueno Vamos con las siguientes skins Que sería la Phantom Y checa Dime si o no están buenas Claro, 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 claro Que están muy buenas Por ahí me comentaron que son las Glish Pop de 3 pesos Están buenas, realmente están buenas Me acabo de despertar Acaba de salir esto De hecho le agradezco a Castor3 que vino y me despertó Y me dijo ¡Ey! Se acaba de filtrar Así que sácalo volando Así que chat Un grande Castor3 Porque la neta se rifó Vamos con la Sheriff Está buena señoras Está bueno este nuevo pase de batalla En este está, está muy bueno Vamos con las siguientes skins Que serían la Frenzy La verdad se me afigura Entre un paquete Glish Pop Y un paquete Prime 2.0 Por la Frenzy O sea, la verdad Siento que le da ese toque a la Frenzy La verdad está muy bueno Muy, muy, muy bueno este pase de batalla Vamos con lo siguiente La Odin Está buena, está buena La verdad tiene sus variantes Sus variantes muy buenas Variante de color azul con gris La variante negra con amarillo, naranja Se me hacen las mejores variantes Pero la verdad la principal Se me hace un muy buen color Este color se me hace muy, muy buen color Para la skin Y que suave, que suave Que vengan sus variantes O sea, nos dan otro estilo De skins Siendo que las skins Están, se ven muy buenas Ya quiero este pase Ya quiero, ya quiero Tener este pase Lo mejor es de que se viene pase Y se viene nuevo mapa La neta, wow La neta, que chido Tenemos al parecer Creo yo que esto es una espada Porque se mira muy grande Y pues Está buena, está buena, está buena Pero la verdad El paquete anterior Se me hace muy, muy, muy bueno Esta skin de cuchillo Se me hace, se me hace bien Se me hace bien Se me hace bien El otro paquete de skins Va, va, va Se me hace bien Se me hace bien Es que viendo el pasado El otro paquete Digo, va, va, va Pero pues Ey, 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 ey Viene con el pase de batalla Usted échelo pa' acá No hay pedo Siguiente paquete de skins Está bueno, está bueno Es un paquete que creo yo Considero yo Que te lo pondrían en la tienda Porque nos han puesto Unas parecidas Como la de bosque místico Que acaba de salir hace muy poco Así como las skins de navidad Que eran un poco transparentes Las horizonte Me recuerda por la vandal horizonte Totalmente De hecho también teníamos Una bulldog horizonte Así que se me hace un paquete Que si te venden en la tienda Pero que ahora Lo incluyen aquí Así que neta Neta, neta, neta Este pase de batalla Va a valer totalmente la pena Porque te digo Estos paquetes Al menos el primero Que te mostré Como este Y este otro paquete Se me hacen paquetes Que te venderían Por separado En la tienda Pero los va a incluir El pase de batalla Así que neta Vale la pena Muy buenas skins Muy buenas armas Va a estar chido La neta Y no nada más eso señoras Tenemos las tarjetas De jugador Y la verdad Están Están muy buenas Así, así La neta Si están muy buenas Así me dan ganas De ya tener alguna Y ponérmela En mi tarjeta De jugador La verdad Si Me pregunto Cual será la número 48 Que es la que siempre Nos trae una filtración Me pregunto cual Y por último Los colgantes Que están Están chulos Están buenos Están buenos La verdad Muy buen pase de batalla Excelente pase de batalla Ahora si se rifaron Ahora si Tienen que admitir Raza Que se rifaron Está muy bueno El pase de batalla Y pues wow Ya lo queremos Tener En nuestras manos Y bueno señoras Díganme que les parece El nuevo pase de batalla A mi la verdad Se me hace Un muy buen pase de batalla Un pase de batalla Que va a valer La pena Totalmente Que gastes Esos 5 Dolaritos Esos 100 pesos Porque la verdad Va a valer Totalmente la pena Les recuerdo Que aquí En el canal En cuanto salga Este siguiente acto Este siguiente pase de batalla Vamos a estar sorteando 4 pases de batalla Para que Lo termines Si tengas Todas estas skins Y no nada más Esto yo ya les he comentado Que a la semana siguiente Hacemos otro sorteo De otros 2 pases de batalla Y durante el transcurso De las transmisiones En Twitch Pues ya les diré Cómo ganarse Otros pases de batalla Así que Este acto Se vienen Varios Varios Pases de batalla Así que bueno señoras Coméntenme Que les pareció A mi me encantó Se me hizo un pase de batalla Que vale totalmente la pena Y pues Ya queremos tenerlo En nuestras manos Y pues nada Pues vamos A jugar Valorant